en este vídeo tenemos un nuevo reto vamos a hacer el spicy noodle challenge a ver cómo nos va la verdad yo les quiero confesar que yo ya probé uno de estos pero no es rojo he probado el que es como color linda y si estaba picoso pero picaba rico vamos a ver este que es color rojo y se me hace que entre más rojo más picante más perro me imagino que sí a ver qué no es todo aquí también dice dos veces más chilos pues entonces a lo mejor es todo para darle sabor y esta es decoración porque tiene semillitos de jonjolí el que comas más sin sin tomar tanta agua ok estoy nerviosa empezamos pero espérate antes de empezar mejor hay que mandar un saludo porque después no vamos a poder estar llorando un saludo para Jair Oswaldo Acosta que nos ve desde allá una dos tres tábale está bueno le veo un costo de limón estás dado a la cuenta de los Maruchos? ¿Pero si está enchilosa? No, pero nada Pensé que iba a estar más enchilosa Ay, yo voy a tomar agua ¿Por qué no? Revuélvela, ¿eh? Yo no miro que tú le revuelvas Mira, ahí está tu rojo Mamá, le metas enmanchando Y decía que no estaba enchilada, ¿eh? Ya te vamos a ver quién es más perrona Pero revuélvele Ay, mi lengua no cabe en mi boca Come, 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 come A mí ya me está llegando lo picante Revuélvele No lo voy a acabar toda la maderita No lo van a ver Que antes se cae la lengua Lo que no estaba enchilada, ¿eh? Que le hubiéramos echado limón Ay, no, esto sí está como Y luego le enfrió Y no está caliente Necesita una tortilla caliente Con carne No, no, no Yo no puedo Siento los labios como la King Kardashian Es Cali, ¿no? Ay, Cali Ya, lo siento más bien como la Lorena Herrera No, se está bien enchilada De que está bien enchilada Yo no puedo comer, Tina Ay ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Que tengo mis labios partidos Ay, no manches, estoy llorando Ay, no La mente todo lo controla Mentales, mentales, mentales Deja de su lado No estás enchilada No estás enchilada Y estás La cabeza no te está haciendo así ¿No te hace así? Son camarones Me estoy comiendo un Agua chile Un agua chile Ok, ya Imagínate que estás en la playa Relajada, Magali Relajada Frente al mar Con una piña colada Servido Ok Creo que yo lo he comido más que tú Como que se te olvida pasar La verdad La tienes en la boca Es que tiene chile Y aparte de estos pedacitos Yo creo que son de chile Chile seco Más chile Estamos comiendo chile con chile Ah, por eso es doble chile Si te acabas el agua Ya Ya no hay más Ya no hay nada Sabe como a mole también Sabe a mole En general Me traje papel de baño Porque Tengo muchos mocos No puedo No le voy a quedar el moco A tu plata ¿Qué tal? Mmm Ok Ya falta un poquito Me cae mal Es mental ¿Me tengo que acabar? Todo Estoy viendo los labios rojos ¿Cómo no te enchilas a los labios? Estoy muy... Me duele hasta el tigre Ahorita si El que me diga algo Si le aparto su mandarín en gajo Ya te lo vas a acabar Ya sé, lo vas a hacer por contrato Eso Ya se armó Eso es muy delirio Ok, 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 ok Ya casi te ganas Esto es lo último que me queda Ay, siento una pestaña Adentro de mi ojo Ahorita de chile No, no, nunca he terminado Prefiero ver una por otra Ya, déjame Durmí el labio Prefiero ver una protesta, Maga Que comerme esto ¿Una protesta qué? Maga ¿Qué es eso? ¿Qué inculta eres? Ya, China Ya Ya renuncio ¿Te renuncias? Porque moqué Moqué Excesivamente Moqué Más que cuando tengo flum A lo ve Y así nomás Venía saliendo Machín Ok, pues Tenía moco para vender Había uno Más moco Que había salido en México Bueno, pues Esto es lo más Que pudimos hacer Obviamente Yo gané No, el mío Es más Poquito No es cierto Gira Sí, mira Gira Magali, mira El mío Es más poquita Tengo un pavor Tengo un turkey Y quiero salir Todavía no Ay no, me duelen Tanto mis labios Mejor Mejor Que comenten A ver quién Comió más Yo digo que yo comí más Magali dice Mira Es la misma bolsita Que nos comemos las dos Y en mi plato Tiene menos Estoy 98 puntos Menos, menos agua 98.99% Que yo comí más Me acabé el agua Y tomó de la mía Eso no está grabado Pero lo que importa Es que yo comí más Magali ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Avientale Ay, cómo lo llevo haciendo Ay, cómo lo llevo haciendo Sude Tengo calor Estamos a Bajo cero Y nosotros Estamos jugando Ahorita vamos a ir A ponernos un traje de baño Caminar allá para afuera Hacer una foto Estilo Kendall Kardashian A lo de Jenner Kendall Jenner Para que se manden Los messengers De los mocos De mi compañera Los tuyos también Yo miraba ahí Un verde Bueno pues Al final Yo gané Ella ganó Yo gané Espero que les haya gustado El video Estoy pensando Que ya se me está pasando No olviden Suscribirse Activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cada vez que subamos Un video Denle like Y comenten Quien fue la ganadora El voto O que el favor La palabra La tienen ustedes Pero en realidad Yo gané Porque yo estoy segura Que yo gané Ella siempre es de un tramposo No le dan calzana Y como ven Aparte Ni siquiera me miran Chiloja Los de Yo Cool De aquí Nos vamos a comer Unos aguachiles Y bien Agosto Sierra por la castera Arre pariente Unos aguachiles No le dan Unos aguachiles